Ven de los santo, ven de los santo, aleluya, 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 aleluya. Y en donde te verás, Señor, y hoy te darás un nombre, porque tú eres santo, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dime la Diosita de gloria, porque su restó alejado. Y a un lado que me hizo que el cielo ni la tierra ni el mar ni las fuentes en la sala. ¡Aleluya! 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 No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Como las alas, como las alas, tus alas levantarán. Como las alas, como las alas, tus alas levantarán. Caminarán y no se casarán, y todo el alma se partidará. Nueva vez ascensar, nueva vez ascensar, los que esperan, los que esperan de Jesús. Nueva vez ascensar, nueva vez ascensar, los que esperan, los que esperan de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret. En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Jesús. 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso grande al Señor que acaba de brindar esta noche con todos los ciudadanos que nos siguen sincera y que nos siguen sincera Hacen ustedes una última alabanza ya llegamos a media noche para que no hubieran desregracado y que quedan dos horas en su lugar ¡Aquí se desató la fiesta! ¡Aleluya! Quiero saludar a dos hermanos que ustedes no lo conocen no han escuchado cantar son importantísimos para nosotros quiero que les saludemos y les demos todo el cariño de Chile a las Andres Alas y a Marcos Noche y a las Andres Alas A la mañana tenemos totalmente en México viajando y más que en México el milagros demanda con su interés también a compartir y a que quiero estar y por su salida en concentración los quiero ver a mi país Gracias, amigos, por estar con los varios Gracias.